Bienvenidos, muchas gracias por compartir esta clase conmigo. Hoy vamos a hablar de los movimientos circulares. Para hacer cinemática la herramienta fundamental es la ecuación horaria. ¿Cómo son las ecuaciones horarias en los movimientos circulares? Una ecuación horaria lo que hace es vincular la posición con un instante. Si nosotros sabemos para cualquier movimiento cuál es la posición para cada instante, ese movimiento ya no tiene más secretos para nosotros. Y la expresión que revela esa relación entre posiciones e instantes es la ecuación horaria. Cuando hablamos de movimientos circulares nos vamos a referir a una posición angular, o sea, desde qué ángulo de referencia, que vamos a llamar teta sub cero, ha girado el móvil. Si el movimiento circular es uniforme, o sea, que el módulo de la velocidad lineal no cambia, también podríamos aclararlo de esta manera, que la velocidad angular no cambia, entonces la ecuación horaria tiene esta pinta, este modelo. La posición angular, teta, va a ser igual a un ángulo de referencia, teta sub cero, más la velocidad angular, omega, por t menos t cero. Fijate que esa ecuación tiene una fuerte analogía con el modelo de los movimientos rectilíneos uniformes, x igual x sub cero, más b por t menos t cero. Así que no podés olvidarla. Cuando hablamos de posiciones angulares, fíjate que la tendremos que medir en números sin unidades, porque los ángulos son adimensionales. Muchos autores al lado de ese número escriben rad o radianes. Pero ni rad ni radianes son unidades. Es simplemente un aviso para facilitar la interpretación del lector. Si el movimiento fuera un movimiento circular uniformemente variado, en el cual la velocidad angular cambia, entonces el modelo de ecuación horaria sería éste, teta igual teta sub cero, más omega cero por t menos t cero, más un medio de gama, la aceleración angular, por t menos t cero al cuadrado. Nuevamente, fíjate la fuerte analogía que tiene con el modelo de ecuación horario de los movimientos rectilíneos uniformemente variados. Posición igual, posición inicial, más velocidad inicial, por t menos t cero, más un medio de la aceleración, por t menos t cero al cuadrado. La analogía es perfecta. Y también, por supuesto, tendremos una ecuación que describe las velocidades angulares, omega, que será igual a omega cero, más gama, la aceleración angular, por t menos t cero. Y, lógicamente, acá tenés la analogía con la segunda ecuación horaria de los movimientos rectilíneos uniformemente variados. La magnitud nueva que se te presenta es gamma, la aceleración angular. Sus unidades tienen que ser radianes sobre segundos al cuadrado, o mejor dicho, 1 sobre segundos al cuadrado, o, si vos querés, segundos a la menos 2. Y, lógicamente, está describiendo cómo cambia la velocidad angular. Por supuesto, vos podés vincular en cualquier instante el movimiento circular con el movimiento lineal. La relación fundamental de los movimientos circulares es velocidad lineal, la que vos conocés desde siempre, igual a la velocidad angular por el radio de giro. Con la aceleración pasa otro tanto. La aceleración tangencial o aceleración lineal, la que vos conocés de los movimientos lineales, va a ser igual a la aceleración angular gamma por el radio de giro. Fijate que en ambos casos es inmediato y sencillo chequear que las unidades se corresponden. Por último, vamos a hacer una descripción gráfica de las aceleraciones. Como siempre, la velocidad lineal es tangente a la trayectoria, así que tenés ahí el dibujo tangente a la trayectoria, que lógicamente es perpendicular al radio de la circunferencia en esa posición. La aceleración centrípeta en esa posición tiene la misma dirección que el radio y apunta hacia el centro de la circunferencia. Y la calculás con cualquiera de estas expresiones que te estoy mostrando. No importa si la velocidad angular está cambiando. La aceleración centrípeta es una magnitud instantánea y siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. La aceleración tangencial, en cambio, siempre tiene la misma dirección que la velocidad, o sea, también es tangencial a la curva. Por lo tanto, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta siempre son ortogonales, siempre forman entre sí 90 grados. La aceleración real de un móvil moviéndose en un movimiento circular uniformemente variado, va a ser la composición vectorial de la aceleración centrípeta con la aceleración tangencial. Y su módulo podemos calcularlo con el teorema de Pitágoras. Fijate que la aceleración de un móvil siempre tiene que apuntar hacia la parte interior de la curva, hacia la parte interior de la circunferencia por la que transita el móvil. Ya que la aceleración tangencial puede ir para adelante o para atrás, pero la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Y sin más que agregar para este capítulo, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.